Familiares, el tránsito, los tránsitos marcan cuatro años para la entrada en vigor. Esto es que todo será, bueno, una parte de los procedimientos de manera oral, pero pues es una implementación que hay que empezar a planear. Bueno, ¿y cuál sería como el cambio más importante? Bueno, sobre todo trae un apartado de juicios que son totalmente orales, otros tanto incluso por videoconferencia, si los parten, así lo quieren, y también de forma digital, de una parte sí hay determinados juicios que se van a llevar todavía de forma escrita, pero otra por medio de video. ¿Y esto podría mejorar la aplicación de justicia? Ya, sobre todo hacerlo mucho más rápido. ¿Y cómo impactaría el que los magistrados ya puedan durar 10 años en su cargo? Bueno, de acuerdo a lo que aprobó el Congreso, pues ahí la cuestión está en que ahora ya no serán sujetos a ratificación, sino que el periodo que van a durar son 10 años. Pero bueno, en segunda instancia, es de lo que conocen los magistrados en cuanto a recursos, pues eso no impacta en la tramitación de los juicios.